¿Qué es el cáncer en singular? Son más de 200 enfermedades distintas y evidentemente se va avanzando en unas y en otras no, por ejemplo, sin extenderme mucho, pero la supervivencia a cinco años del cáncer de próstata o el cáncer de mama está ya por encima del 95%, es decir, la gran mayoría de personas que sufren este tipo de cáncer a los cinco años siguen viviendo y muchas de ellas se han curado y muchas de ellas hacen ya una vida normal. En el otro lado del espectro tenemos el cáncer de páncreas, por ejemplo, o el glioblastoma multiforme, donde la esperanza de vida por encima de cinco años está por debajo del 5%, es decir, tenemos prácticamente un rango que va casi del cero al cien y entre medias pues están el resto de los tipos de cánceres. Es decir, es importante que la sociedad entienda que no es un cáncer sino son muchos cánceres y que cada uno va a tener su futuro, su diagnóstico, su tratamiento, sus mejoras, pero no podemos hablar de tratamientos generalizados para el cáncer porque no es un cáncer, son muchos cánceres. Creo que no porque realmente, a no ser que sea algo extremadamente raro y poco frecuente, porque hoy en día no solamente ya a nivel clínico y anatomopatológico se han estudiado, la humanidad lleva estudiando tumores desde la época de los faraones egipcios, es decir, que se han estudiado durante muchos años y además ahora gracias a la ultrasecuenciación o la secuenciación masiva de genes, de genomas, podemos decir ya que conocemos todos los genes que están mutados en nuestros cánceres. Por consiguiente, lo que hemos avanzado muchísimo es en el conocimiento de la enfermedad. Ahora, evidentemente, el reto está en buscar terapias cada vez más eficaces y menos agresivas y luego habrá que esperar, como ha ocurrido en los últimos años, que aparezcan nuevas aproximaciones terapéuticas, nuevas terapias como la inmunoterapia y que todo ello vaya contribuyendo a que poco a poco la supervivencia, sobre todo de algunos cánceres en particular y de todos los cánceres en general, también vaya aumentando. Siempre queda por saber, porque cada día que investigamos nos encontramos con nuevas sorpresas y nuevos retos, pero como decía antes, por lo menos la secuenciación masiva ya nos ha dado a conocer todos los genes que están mutados en cáncer. Esto es un gran paso, pero todavía, evidentemente, no sabemos cómo funcionan todos los genes implicados. Ten en cuenta que, al fin y al cabo, el cáncer es una enfermedad de nuestras propias células, de nuestros propios genes, y por lo tanto, mientras tengamos preguntas, mientras no sepamos exactamente cómo funciona nuestro organismo, tampoco sabremos exactamente cómo funciona la célula cancerosa. Pero este es un área donde, evidentemente, si todavía queda mucho por saber, es un área en la cual se ha avanzado mucho en estos últimos años. Bueno, esta es una pregunta que es importante y que nos hacemos todos, pero el proceso de descubrir un fármaco, de determinar sus propiedades terapéuticas, es un proceso lento, primero en el laboratorio, primero hay que hacerlo en sistemas in vitro, después hay que probarlo en animales, y después ya cuando pasa a la clínica, evidentemente hay que tener un número de pacientes, es decir, es un proceso que estamos hablando de entre 5 y 10 años, pero esto es un proceso general para el desarrollo de cualquier fármaco, es decir, la sociedad no querría que se avanzara rápidamente en un fármaco y que luego resultara que es perjudicial para la salud. Entonces, estas cosas hay que tomarlas con paciencia porque hay que ser muy rigurosos en el descubrimiento y en el desarrollo de los fármacos.